Las muertes, los heridos y los detenidos siguen aumentando. Venezuela se ha convertido en un campo de batalla. Entre perdigones, gases y bombas lacrimógenas, los manifestantes siguen en la calle. Las desgracias están al orden del día. Las calles llenas de balas y fuego obligan a los ciudadanos a esconderse en apartamentos de desconocidos. La situación se agrava cada vez más, no solo en la capital, sino en todo el país. Y los medios siguen callando la situación. Mientras tanto, el líder opositor, Leopoldo López, será juzgado en la cárcel donde pernoctó, algo que no aprueba su defensa. Las redes sociales estallan en fotos y reclamos, pidiendo a gritos la ayuda internacional. Esto ha despertado a algunos países vecinos que han expresado su preocupación. Colombia pide paz y un mejor manejo de la democracia para el país con el que comparte frontera. Argentina y Chile tienen un debate interno sobre su opinión. Y Dilma Rousseff se queda callada en Brasil. Ya han sido muchos los problemas generados a raíz del mundial. ¿Estará Venezuela poniendo el ejemplo para el resto de los vecinos? ¿Qué sucederá con la nación sudamericana después de cumplir seis días de manifestaciones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!